Tener una banda no te llevará a ningún lado Tienes que ponerte a estudiar Mejor saca calificaciones muy altas ¿Crees que estar en una banda te va a dejar algo? Para nada Quiero que vayas a la escuela Estudies Y saques buenas calificaciones Así que, muévete Ya pasan de las siete Ya llegó diciembre Se acabó el semestre Se acabó Basta de vacaciones No más exposiciones Sin más tiempo Pa' descansar Aún me faltan tres trabajos Que te importe un carajo Prepárate Pa' disfrutar Que no te hago y te hiciste Ya llegó diciembre Se acabó el semestre Se acabó Yo salvaré el semestre Cueste lo que me cueste El profe ya me reprobó El profe ya me reprobó Tres días en Wikipedia Ya ha valido la pena Es hora de vacacionar Ya las tareas Ya los proyectos Hemos logrado Sobrevivir Ya pasan de las siete Ya llegó diciembre Se acabó el semestre Se acabó Que no te agüiste el siete Ya llegó diciembre Se acabó el semestre Se acabó Se acabó Se acabó Oh, 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 oh Ya las tareas, ya los proyectos, hemos logrado sobrevivir Ya pasan de las siete, ya llegó diciembre Se acabó el semestre, se acabó Que no te agüiste el siete, ya llegó diciembre Se acabó el semestre, se acabó Que no te agüiste el siete, ya llegó diciembre Se acabó el semestre, se acabó Se acabó el semestre, se acabó el semestre Se acabó el semestre, se acabó el semestre